Cada minuto te recuerdo Es por miedo nada más Pero a veces lo imagino Me río y me echo a temblar Cada suspiro es amigo del tiempo perdido Que no dejo de soñar Y qué bonito es mirarte a los ojos Sin saber cuándo será Son como faros que alumbran mi pecho Y me recuerdan a más A veces pienso que es cierto Que la vergüenza en un hombre Solo existe de verdad Y siento que me lo invento Cuando le veo a lo lejos Y nos vamos a cruzar Pero imagino sus brazos Me quieren rodear Cada suspiro es amigo del tiempo perdido Que no dejo de soñar Y qué bonito es mirarte a los ojos Sin saber cuándo será Son como faros que alumbran mi pecho Y me recuerdan a más Y qué bonito es mirarte a los ojos Sin saber cuándo será Son como faros que alumbran mi pecho Y me recuerdan a más Y qué bonito es mirarte a los ojos Sin saber cuándo será Sin saber cuándo será Son como faros que alumbran mi pecho Y me recuerdan a más Y qué bonito es mirarte a los ojos Sin saber cuándo será Son como faros que alumbran mi pecho Y me recuerdan a más Y me recuerdan a más Subtitulado por Rafael Alvarez Gracias.